Hola, bienvenidos a Bolsa del Corredor. Hoy tenemos a ASICS Nova Blast 3, una zapatilla singular. Es de running, es de entrenamiento, pero con tanta energía que bien vale tanto para sesiones donde se quiere ir rápido o si se pretende utilizar como un todo en uno y llevarla también a las carreras. Lo de energía no es porque la genera, está claro, pero sí como la gestiona, ayudando a quienes las visten a impulsarlos cuando corren. Esto pasa por el diseño, pero también por los materiales, especialmente en la media suela, donde se estrena Flight Foam Blast Plus, buscando su vida en el impacto, pero también un alto rebote en la salida. Más novedades de esta nueva Blast 3, el tremendo rebaje en el peso, que a pesar de todo el volumen que se coge la zapatilla, quedan tan solo 253 gramos en el acabado de hombre y los 222 gramos en el de mujer. Su estilizado aspecto exterior no ha cambiado mucho, pero sí otros elementos, como nos muestra la malla Jacquard, que es ligera y transpirable. Pero no estoy explicando mucho de entrada, sea mejor que vayamos ya a verla, al detalle. La media suela es quizás la parte que más ha cambiado en la nueva Nova Blast 3. Lo vemos a nivel exterior porque han desaparecido las formas geométricas que le ayudan a deformarse de manera controlada. Ahora más que formas, son ángulos, pero que realizan la misma función. La de que cuando se comprime el material por culpa del impacto contra el suelo al correr, esto suceda de forma controlada y el material reacciona de la misma manera correcta según el patrón del diseño. Pero lo que más ha cambiado es el material con el que está construida el 100% de la media suela. Antes era Flight Fun Blast, un material con amortiguación suave y con buena capacidad para proporcionar un rebote que ayude a correr. Lo que ha pasado es que ASICS le ha potenciado esa última característica, la del rebote, para aprovechar más el retorno de energía que se libera de ese impacto contra el suelo. Esa adición de la capacidad de rebote es el sufijo plus que vemos justo después de la palabra BLAST. Esta nueva BLAST 3 está destinada a corredores y corredoras de pisada neutra o plantillera y a nivel de geometrías hay que decir que hay más material Flight Fun Blast plus porque ASICS ha engrosado la media suela. Además es diferente grosor para hombres que para mujeres, así en el caso de ellos son 31 milímetros de altura en el talón y 23 milímetros en el altempié y en el de ellas son 30 y 22 milímetros respectivamente. El drop es de 8 milímetros en ambos sexos por lo que la única diferencia entre ambos sexos es simplemente que los hombres tienen un milímetro más de material amortiguado. Si alguien se pregunta por qué, que piense que de media los hombres suelen pesar más que las mujeres y tiene sentido que alguien en ASICS piense que quizás haya que meterles más colchón amortiguado a ellos. Por último en esta parte hemos visto que la base de media suela y por debajo la suela claro es más ancha. Quizás no se aprecie mucho a simple vista, pero si se ha abstenido nueva BLAST 2 así sí que te das cuenta de que los japoneses le han metido una mayor base, buscando lo único que se busca cuando haces eso, mayor estabilidad. Y como dicen con imagen vale más que mil palabras, hemos recuperado nuestra nueva BLAST 2 y las ponemos juntas. A simple vista quizás, quizás bueno, pueda costar, pero sí que se ve que la nueva, la nueva nueva BLAST 3 tiene una base más ancha y por tanto más estable. Son unos milímetros, pero en esas circunstancias es la diferencia entre correr bien y correr mejor. Y es que este es un efecto secundario de las zapatillas que están pensadas para que, si quieres, puedas ir más rápido, que a medida que aumenta la velocidad, la inestabilidad hace presencia, especialmente en circuitos de ciudad donde hay que girar cambiando de calle. Esto que puede ser un problema, ASICS lo previene en esta nueva entrega dándole más anchura. Bajamos a la suela para descubrir que la marca japonesa sigue confiando en un diseño basado en poner caucho resistente a la abrasión solo en el talón, en todo el borde exterior, hasta la puntera y en una isla en el centro de la zona anterior. El resto de la suela no tiene caucho e incluso rebaja en parte el material amortiguado de la media suela. Todo esto último quita lastre para ayudar a esa extraordinaria ligereza de Nova Blast 3. Así vemos el talón en forma de herradura que va a ayudar a quien talonee al correr, sin importar su estilo, se va a adaptar a todos. La resistencia a la abrasión, es decir, al desgaste, la va a dar que todo el contorno está protegido. Esto genera el hueco interior que no es otra cosa que la franja longitudinal que ASICS crea para que ir al pie durante la transición de la pisada. Y que como hemos visto, también ahorra peso. Cuando llegamos adelante, nos fijamos en esta isla de caucho que coincide exactamente con el centro de los metatarsos. Y que es exactamente el lugar donde más tracción se le va a dar a esta zapatilla durante la pisada. Si nos vamos al material, es Sajar ASICS High Abrasion Rubber. Pero en el talón es Sajar Plus. Otra vez S Plus, pero que aquí indica que los de Kobe le han añadido carbono a la fórmula para que la goma sólida sea aún más resistente al desgaste. Y que por tanto, dure más. Saltamos a la per. Aquí lo que encontramos es una malla Jaguar que sujetará de manera cómoda y que es muy ligera y transpirable. Utiliza un 75% de material reciclado. Y a diferencia de Nova Valas 2, que tenía unos agujeros tremendos, en Nova Valas 3 no son tan espectaculares. Pero sí, toda la malla está más abierta. No es visible a simple vista. Hay que mirar muy de cerca para ver que es menos tupida que la anterior. Así que no necesita grandes aberturas para ventilar dejando pasar el aire desde la misma zona de los dedos manteniendo al pie fresco. En el lateral vemos que el logo ya no está pegado, sino que está integrado en la propia malla. Otro de los recursos que han utilizado para aligerar la zapatilla. Y si seguimos hacia atrás, para decir que lo que destaca es lo que no hay. Una tira que existía en Nova Valas 2 y que Asis ha decidido no incluir en la nueva release. Los cordones son los mismos. Y la estructura de 6 ojales, donde de fábrica vienen 5 utilizados, es prácticamente la misma. Todos en línea y con unos cortes que facilitan que durante la flexión del pie al correr, la estructura que refuerza los ojales ni se doble ni se levante. Si entramos en la zapa, vemos que la cazoleta está generosamente acolchada. Y es que es un calco de Nova Blas 2, donde dejaron esta parte muy lograda al abracer el pie con condundencia, pero también con suavidad en el tacto. Más de comodidad. La plantilla tiene nada menos que 5 milímetros de material acolchado. Pero es que además descansa sobre un footbed de 2 milímetros de material Flight Foam. Vamos, que si alguien no se siente cómodo parado de pie con esta Nova Valas 3, a lo mejor es que el problema no está en la zapatilla. Otro de los secretos del bajo peso lo vemos en el talón, donde el contrafuerte está algo desestructurado. Como podemos comprobar forzando con los dedos. Las zapatillas más trotonadas tienen un contrafuerte mucho más rígido y pesado, claro. Para ayudar a compensar, ASICS ha añadido unas piezas en TPU que vemos tanto por el interior como por el exterior del tobillo. Hemos conocido a ASICS Nova Valas 3, una zapatilla de running de entrenamiento, pero también para ir rápido, que va a ir bien a corredores y corredoras de todos los niveles. Esto es gracias a que tiene un diseño y utiliza algunos materiales que la encumbran como una grandísima opción, tanto para entrenar como si se decide llevar a las carreras. No es una zapatilla mixta, pero tiene una polivalencia que hace que pueda desempeñarse bien en prácticamente cualquier sesión que se le ponga por delante. Incluso las que requiera un poquito más de esfuerzo en correr más rápido. De hecho, ahí va a ser donde mejor responda, cuando se quiere ir más rápido de lo habitual. Todo porque utiliza Flight Foam Blast Plus, un material amortiguado con mucho rebote y en una generosa y ancha media suela que cuenta con 8 mm de drop, tanto en hombres como en mujeres, aunque la media suela de ellos tiene un milímetro más de grosor. A pesar de utilizar tanto volumen, eso no impide que la zapatilla sea muy liviana gracias a la extrema ligereza del material Flight Foam. Esto, por no por esa pena, pesa 253 gramos en el caballo de hombre y 222 gramos en el de mujer, lo que es algo tremendo en una zapatilla que se considera de entrenamiento. Otra mejora es que la nueva Nova Blast ahora es más estable gracias a que se ha ensanchado toda la base del talón. Además, esa anchura se replica en la suela donde el material Arhal Plus se va a encargar de traccionar, pero también de resistir al desgaste. Su entorno natural va a ser la ruta, por ciudad, carreteras, aceras o el cemento o tierra compactada de parques o alrededores de zonas urbanas. Aunque existe un acabado llamado TR, es decir, ASICS Nova Blast TR, que tiene una suela específica para entornos de tierra, pero sin muchas pretensiones, que va a ampliar su volivalencia. Incluso para carreras donde se mezclan entornos urbanos de superficie dura, como el asfalto, con los caminos de tierra y zonas de huertos o bosques cercanos, sin perder tracción o durabilidad. Pues ha sido todo por hoy con ASICS Nova Blast 3. Nos vemos en la próxima, aquí, en la Bolsa del Corredor.